¿Ha resultado lesionado en un accidente automovilístico y no fue su culpa? Este puede ser uno de los videos más importantes que haya visto. Hemos visto a víctimas de accidentes recibir acuerdos de $10,000, cuando podrían haber recibido $100,000, o personas que han recibido $100,000, que deberían haber recibido $1,000,000. No cometa el mismo error que cometieron al no hablar con nuestra firma. Cuando tiene un reclamo por lesiones por un accidente, no está peleando con la otra persona involucrada en el accidente. Está peleando con su compañía de seguros. Estas compañías de seguros son gigantes y sin la representación adecuada le darán la menor cantidad de dinero posible. Ellos saben que no está equipado para manejar la situación por su cuenta y se aprovechan de eso al conformarse con usted por centavos. Cuando se enfrenta a un gigante, necesita a un gigante para luchar en su batalla. Las compañías de seguros no quieren pelear con nosotros y harán todo lo posible para llegar a un acuerdo rápido y rendir la compensación que usted merece. Hemos podido recuperar miles de millones de dólares para nuestros clientes y queremos verlo obtener la compensación que merece en tan solo 30 días. Queremos verlo marchar con el pago masivo que merece. No nos paga hasta que gane. Póngase en contacto con nuestros abogados antes de que sea demasiado tarde. Los próximos 15 segundos pueden cambiar su vida y la vida de aquellos que le aman. Simplemente haga clic en el enlace de abajo y responda un par de preguntas. Toma solo 15 segundos. Luego, será contactado por un abogado que puede ayudarlo a obtener la compensación que merece y la atención médica adecuada que necesita de inmediato. Sabemos lo difícil que puede ser un accidente automovilístico y en cuántas formas puede afectar su vida, su trabajo y toda su familia porque ha sido lesionado. Más importante aún, sabemos lo que pierde al no contratar a la empresa de abogados adecuada para que le ayude. Simplemente haga clic en el enlace a continuación y responderá algunas preguntas que toman 15 segundos para comenzar a trabajar con nuestros abogados en el acuerdo que merece. ¡Suscríbete al canal!